Para sus propósitos Díselo a tu amigo, díselo a tu hermano No me lo cantes a mí, no se lo cantes al Señor Cántaselo a tu hermano Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas se cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas se cubren la mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres ¿Cuál es? Jesucristo ¿Quién es Él? Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas se cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las alas se cubren la mar Como las alas se cubren la mar Yo quiero que tú me lleves En el poder de tu espíritu Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Con tu poder Avivame con tu espíritu Avivame con tu poder Avivame con tu espíritu Avivame con tu poder Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas se cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las alas se cubren la mar Se cubren la mar Señor Y la tierra Con tu gloria Aleluya Estamos dando testimonio Y dice la escritura Que los redimidos Han vencido al diablo Por la sangre del cordero Y por la palabra de su testimonio Y eso es lo que hacemos esta noche Damos testimonio De que el cordero de Dios ha vencido De que el está exaltado sobre los cielos Y la tierra es el estrado de sus pies Y cuando nosotros hacemos eso Entonces mi querido hermano Mi querida hermana En el ambiente Empiezan a romperse Todos los estorbos Y todas las barreras Y la mentalidad de derrota Y la mentalidad De opresión Empieza a ser quebrada Por el poder de la sangre de Jesús Y de repente Di conmigo de repente Empiezo a pensar bien De repente empiezo a ser libre De pensamientos de muerte Y de desesperación Y de angustia Y empiezo a ser lleno Con toda la posibilidad De la palabra de Dios Con toda la posibilidad Del propósito del Padre Para ti y para mi Aleluya Y es allí Cuando oímos La voz de Dios Cuando oímos El sonar de la trompeta Cuando escuchamos El estruendo del cielo Y así como en el día De Pentecostés Que estaban reunidos Unánimes Y de repente Di conmigo de repente Un viento recio Empezó a soplar Y empezó a ver Escucharse Un estruendo Y el estruendo Atrajo a miles A miles A miles Miles comenzaron A ser convocados Por el sonido del cielo Por el sonido del cielo Y empezaron a golparse Ahí donde se encontraban Los 120 Y empezaron a decir Que es lo que escuchamos Que es ese sonido Que es ese estruendo El estruendo de muchas aguas El estruendo del cielo Que viene a la tierra El estruendo del Espíritu de Dios Que viene a anunciar Que viene a decir Hoy es el día de salvación Prepárate, prepárate Porque tu luz ha nacido Tu luz ha nacido Tu luz ha nacido Y la gloria del Señor Está sobre ti Tu luz ha nacido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu luz ha nacido Dice el Señor Deep darkness Will cover the earth But I will shine my light Upon you Says the Lord Aunque las tinieblas Cubran la tierra Yo haré nacer Mi luz sobre ti Dice el Señor Ey! 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 Ey!